Por favor no botemos basura en las playas, porque estamos invirtiendo, la gente está confiando en El Salvador, porque es seguro, porque es bonito, porque tiene maravillas naturales que Dios nos ha regalado, tenemos socios internacionales que están donando su dinero para mejorar nuestra infraestructura, tenemos surfistas de todo el mundo, de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, de Nueva Zelanda, de todos lados vienen a El Salvador, están confiando en nosotros, todo el mundo se ve encantado de la gente, todo el mundo dice el salvadoreño es amable, el salvadoreño trata bien al extranjero, el salvadoreño es trabajador, pero todo el mundo se queja de la basura, y es algo tan pequeño, si tuviéramos que cambiar las maras, por ejemplo, sería difícil, pero eso lo estamos haciendo a nosotros, ustedes ayudennos con la basura, no tiren basura, por favor, y no hay basurero, miren, cualquier persona que ha ido a Europa sabe que basureros casi no hay en ningún lado, porque los basureros acumulan insectos, acumulan gusanos, a las ciudades no les gusta poner muchos basureros, la gente, por ejemplo, aquí no hay basura, y no es que tenga basurero, es que simplemente no voy a tirar la basura acá, por ejemplo, vi un video que un bus decía, tenía un rótulo que decía, no tire la basura en el bus, tírala en la calle, así decía, tírala basura en la calle, y una turista grabó un video que se subió al bus, y puso, no tire la basura en la calle, entonces no puede ser que un turista venga y haga eso, y ella no tiene basurero, no es que ella trajo basureros en la maleta, es simplemente que ella sabe que la basura no se tira en la calle, me acuerdo cuando, perdóname lo que voy a decir, pero es que si no lo digo yo, ¿quién lo va a decir? Cuando antes había costumbre de que los hombres orinaban en la calle, se pusieron en esos tiempos, fue el siglo pasado, 99, se pusieron unas multas a las personas que orinaran en la calle, entonces los hombres se quejaron y dijeron, pero es que no hay baños públicos, ¿cómo voy a orinar si no hay baños públicos? Y entonces en ese tiempo le contestaron, y las mujeres, ¿cómo hacen? Hacian ustedes también, es cultura, no es basurero, no son baños públicos, obviamente aquí pusimos baños, pues están haciendo baños públicos, pero es una cuestión de cultura, no es una cuestión de basureros ni de baños públicos, no boten basura en la calle, por favor, nosotros hacemos todo lo demás, ustedes ya son los más lindos que pueden ser, pero no boten basura en la calle, nada más. Pero de verdad, bravo presidente, no, no, no boten basura en la calle, guardemos en la bolsa, ahí le reclaman aquí, pero no boten basura en la calle, vamos a destruir nuestro paraíso, Dios nos dio un paraíso.